Los invitamos a conocer nuestro pronóstico del estado del tiempo para esta noche y la madrugada del jueves. En el norte nos preparamos para una noche mayormente nublada. Las lluvias se repartirán entre Córdoba, Sucre, Cesar y el sur de La Guajira, Bolívar y Magdalena. Aunque se espera que persista el tiempo seco en el archipiélago, no se descartan lloviznas breves en zonas puntuales de las islas. Mientras tanto, las nubes se tomarán el Pacífico, favoreciendo la aparición de lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el centro de Nariño. Las nubes con mayor probabilidad de lluvia en los Andes serían el norte de Norte de Santander y de Cundinamarca. La noche de la Orinoquía estará bajo la influencia de las lluvias ligeras, especialmente en Meta y el sur de Villada y de Casanare. Se proyectan precipitaciones nocturnas en el occidente de Caquetá, centro de Putumayo y el oriente de Amazonas y de Baupés. La capital podría experimentar un final de jornada bañado por las lluvias ligeras y una madrugada predominantemente seca. No se quede sin conocer el resumen de las alertas de la noche y la madrugada. Alerta roja activamos en Santander debido a las inundaciones registradas en los municipios de Puerto Parra y Puerto Wilches. En Nariño el riesgo de incendios será alto, mientras que en Chocó, Los Andes, Casanare, Meta y Caquetá será moderado. Alerta roja por probabilidad alta de deslizamientos en Magdalena, Cesar, El Pacífico, Los Andes, Meta, Casanare, Caquetá y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.